a ver a ver aquí estamos otra vez no se disculpen o disculpen los problemas técnicos problemas técnicos que no se han podido arreglar a ver si ahora a ver otra vez vamos de nuevo vamos de nuevo a ver a ver a ver a ver andaban los plebes en otra página pero les digo que es aquí en fernando león vamos a esperar a ver estamos listos estamos listos a ver a ver a ver disculpen no se disculpen en las fallas pero ya saben cómo es esto pues ya saben cómo es este rollo ya me eché todo el disco de fondo ya me eché todo el disco de fondo del baile de de san jose a ver y no sale deja un mensajito aaron a ver ahí está saludos a mis amigos los andariegos a nuestro compa enrique un hola aroncito para agregarte aquí a la transmisión a ver ya estamos por todos lados saludos a jaime valencia mañana estaremos con su compa jaime valencia en dejando huella gran programa a ver aaron aquí estamos dice el problema que no sale tu cámara necesitas aceptar la cámara porque no sale la camarita de tu celular necesitas activar la cámara aaron a ver ahí está el saludo de aaron pero no me sale la camarita para agregarlo posiblemente no tengas activada la cámara en facebook a ver checa eso si no intenta otro celular por favor porque mira me sale la camarita de otra gente pero en tu en tu facebook no sale la camarita entonces entonces a ver checa eso ya dejó el mensaje aaron aquí pero no sale la camarita no sé por qué debe salir una camarita y no sale aaron si si pero no 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 deja jaime este a ver aquí está ya ahí está ahí está ahí está ahí está a ver aaron ahí va no se volvió a quitar salió la camarita aaron y luego se quitó no sé por qué salió la camarita y luego se quitó aaron a ver ahí está ahí está ahí está activada ahí más y se debe de conectar de bola conectando y ahí estamos ahí está ahora sí por fin batallando batallando pero aquí estamos aquí están todos los plebes plebes saludo a la cámara ahí está su majestad la brisa todos los plebes los saludamos desde estación corral ¿dónde andan? acá nada viejo mira estamos ahorita ensayando estamos preparando lo que estaremos presentando el próximo sábado la transmisión especial saludos a toda la gente que sigue la página del coyote la gente de Sinaloa saludotes la gente de Jalisco a toda la gente que te sigue por supuesto la gente de Sonora saludos y de Estados Unidos muchísima gente de Estados Unidos estábamos platicando de eso en el previo de la gira que hicieron por Estados Unidos el tiempo que duraron por allá el año pasado que anduvieron por Nueva York por Las Vegas platícanos un poquito de eso ¿qué más? Washington Utah Nevada Nueva York todo gracias a Dios 45 años de trayectoria 45 años de carrera se dice fácil pero ha sido difícil para la brisa 45 años bastante bastante mira me gustaría pasarte a unos que están desprestiendo de esto en esta carrera y te puedo contar en realidad llegar y mantenerse en este en este ambiente quiero compartir con Shain Robles uno de los de los fundadores de este grupo pues ya son 45 años aquí te paso el compa Shain Robles saludos a todas gracias a Shain estamos estamos desarreglados porque estamos acá en la intimidad entraste a la intimidad de la brisa así es nos agarramos en pleno en pleno en pleno ensayo ¿no? en pleno ensayo se está se está se está congelando un poquito la imagen no sé si te podías acercar más a a lo que es el internet o no sé dónde están sacando el internet pero se nos está cortando mucho mucho ahí vamos si se acerca un poquito más a la casa ahí ahí se escucha bien y ahí se ahí se escucha bien y te estamos viendo un poquito mejor muy bien ah pues te comentamos pues pues estamos pues eh contentos ¿verdad? porque este sábado vamos a hacer este concierto virtual para toda la gente ¿verdad? y le hacemos la invitación una vez más a toda la gente para que se conecten ese día el sábado a las 8 y estén con nosotros eh este le preguntaba yo sobre sobre la trayectoria de 45 años eh tú eres tú eres de los fundadores ¿no? tú eres parte de la fundación de este grupo eh si nos podías platicar sobre Juan Leiva que fue uno de los criadores de La Brisa y lo que lo que te tocó a ti compartí con Juan Leiva esa esa trayectoria con él y lo que aprendiste de Juan y cómo estás llevando tú todavía esa trayectoria de La Brisa 45 años después eh mira sí eh los recuerdos de Juan pues son bastantes toda una vida con él desde desde morritos desde niños de la edad de 14 años ya ya estaba ahí a su lado ¿verdad? ayudándole de alguna forma escribiéndole las canciones la letra de las canciones ya colaboraba yo con él él los hizo a mí a Amador que somos de los más veteranos aquí en la agrupación la zorra exactamente este nos enseñó él lo que sabemos hacer dentro del grupo ¿verdad? eso lo hicimos nosotros nos enseñó a trabajar y nos y nos dejó eh las sabemos nosotros la forma en cómo la brisa puede mantenerse en esa misma línea a través de los años conservar esa línea musical ese estilo el estilo que nos dio él siempre lo hemos tratado de aplicar en las personas eh músicos que vienen al grupo a la agrupación nuevos ahorita es una nueva generación de la brisa ¿cómo plasmar la experiencia en esta nueva juventud que trae la brisa ahora en estos en este momento? es una conjugación se conjuga se conjuga la experiencia la veteranía ¿verdad? con el talento y la juventud de estos nuevos muchachos que entraron al grupo poniéndose en verdad la camiseta de la brisa nosotros colaboramos entonces se hace una buena buena conjugación repito y y y el resultado es lo que vemos hoy en en brisa ¿quién andará por ahí de los plebes nuevos el golden o alguien de los plebes ahí que podamos saludar? sí 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 te puedo pasar a ver échale grito por ahí a alguien de los plebes ahí por favor Roberto 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 Galindo Roberto Galindo ¿cá van Roberto? ahí viene ahí viene Robertillo sí Roberto eh tú ahí está hay un poquito un poquito congelado pero a ver si puedes agarrar señal sí a ver a ver a ver muévete por ahí súbete arriba arriba de la camioneta ¿qué tal? Fer aquí nos encontramos ¿cómo andas? ¿qué están ensayando ahorita? ¿qué esperan para el concierto virtual del sábado? así es Fernando como te venían mencionando mis compañeros Arón Chahín nos encontramos preparando lo que va a ser parte del 45 aniversario de su majestad la brisa y ahora de una manera totalmente diferente por como lo exigen los tiempos que estamos pasando vía online este streaming que se está llevando se está preparando más que nada pero no quisieron dejar pasar el aniversario ¿no? Mande no quisieron dejar pasar el aniversario y lo están haciendo de una manera especial ¿no? Claro claro esto es principalmente para conmemorar el 45 aniversario de su majestad la brisa que no lo íbamos a dejar pasar desapercibido de ninguna manera y encontramos esta forma de llevarlo a cabo para todos ustedes ¿y cómo está respondiendo la gente? si ya hay muchísima gente que ha contratado este concierto espectadores y este ¿qué es lo que esperan de este aniversario? ¿qué tienen preparado para la gente este aniversario? Estamos preparando nuevos repertorios nuevas sorpresas se van a llevar a cabo dinámicas como regalo de souvenir de su majestad la brisa se estará se estará será una transmisión muy interactiva con toda la raza la raza que se reporte de todos lados a todos se les va a tomar en cuenta con sus peticiones y y este se va a llevar a cabo de una manera como te digo muy interactiva muy divertida siempre siempre la brisa siempre la brisa innovando siempre la brisa poniendo el ejemplo yo creo que lo que están haciendo ustedes va a dejar huella claro como dice el dicho muy cierto renovar o morir y más que nada adaptarse a estos nuevos tiempos que lo están exigiendo llevar a cabo una transmisión de esta manera con la producción que se está llevando a cabo que se ha requerido para esto será algo nuevo para todos ustedes nuevo vestuario nueva producción como un baile en forma totalmente de su majestad los que les tocaba ver en las grandes plazas que nos presentábamos aquí en Sinaloa y en Estados Unidos Roberto estaba platicando con Chayín ustedes que es de la nueva generación de la brisa cuando llegan a la brisa como como perciben a la brisa como absorben ustedes esa enseñanza de Chayín del zorra de Aarón ustedes que es la juventud como absorben esa experiencia de ellos y como se han puesto la camiseta en este tiempo que han estado en la brisa claro yo pienso que esto es una mancuerna muy buena excelente tú sabes que ellos son los pilares son los que vienen de atrás remando con mucho esfuerzo durante tantos años ellos han conservado el estilo lo han preservado lo han seguido llevando a cabo y nosotros la sangre nueva mediante propuestas a veces cuando enseñamos una canción nueva oigan este arreglo estaría muy bien oigan que tal si nos presentamos de esta manera que tal si vamos para acá para allá en todos los aspectos musical logística la sangre nueva también aporta cosas también aporta cosas y pienso que la experiencia con la juventud logran grandes cosas y sobre todo creativamente ahí se hace una amalgama muy buena te has adaptado bien tú a la brisa cómo te adaptaste en el tiempo cuánto tiempo tienes en la brisa tú Roberto yo tengo 4 años con su majestad la brisa 4 años cumplí el pasado 10 de junio sí me siento muy bien me siento realizado me siento muy bien caí como dicen caí en blandito gracias a Dios vamos saliendo adelante cumpliendo sueños cumpliendo metas con nuestra música entonces me siento muy pleno muy feliz manden un saludo a todos tus fans de Sinaloa Roberto de Estados Unidos que te están viendo claro que sí quiero saludar a toda mi raza de Sinaloa déjame decirte yo tengo raíces sinaloenses mis abuelos ellos son de de acá de Mocorito Sinaloa mis abuelos paternos mis respetos para la raza de Sinaloa raza muy cariñosa muy amable muy este se pone la camiseta al 100% nos encanta ir a nosotros tocar para allá presentarnos prometemos en cuanto pase todo esto echarnos la vuelta para allá llevarles nuestra música con Coyote Promotions claro con nuestro amigo de Promotions que nos ha dado la oportunidad de llegar a muchos lugares allá a ver Roberto quien anda por ahí échame otro de los plays por ahí para que saluden ok que te parece si te paso por acá a René Leiva a ver la voz de su majestad la brisa muy bien perfecto vocalista lo voy a pasar maestro aquí viene René te voy a poner más al tanto todavía de lo que te hemos platicado gusto saludarte igualmente Roberto saludos que pasa mi amigo que dice René René Leiva aquí andamos aquí andamos vocalista primera primera voz de la brisa casi nada que onda que onda saludos a toda la gente en la camioneta para que agarres señal porque si no te vemos bien congelado ahí si si es que está y así le digo Sinaloa sonora es lo mismo los sonidos también tenemos muchísima gente que nos sigue que nos va a ver más adelante vamos a subir la entrevista a youtube también entonces mando un saludo a toda la gente de Estados Unidos la gente de Centroamérica René me han llegado mensajes de Guatemala de El Salvador que escuchan la música de la brisa en Centroamérica ándale muy bien saludos a toda la gente de Centroamérica Salvador Guatemala y claro todos los paisanos de Estados Unidos saludos saludos mi gente ¿cómo está Juan Leiva René cómo anda ahí tu hermano ahí anda Juanillo ahí anda aquí andaba anduvimos ayer ayer estuvimos acá en el panteón porque hoy ya veas que cumplió seis años desde que me falleció mi padre y ahí estuvimos ahí como le gustaban a él qué bueno que comentas sobre tu papá sobre don Juan Leiva René qué te deja a ti de herencia a tu papá qué absorbes tú y qué qué es para ti la brisa esa herencia que te dejaron a ti no pues imagínate imagínate sobre todo mi padre era un gran aprendizaje un gran aprendizaje de trabajar de hacer bien las cosas sobre todo que si vas a hacer si vas a hacer una cosa hazla bien no andes con cosas con todo respeto a la gente es una plática en confianza es una plática sin censura claro y de este y de ese aprendizaje pues por la brisa pues de toda la vida crecimos con ella este mirando su música la música que hicieron entre todos todos los los integrantes los fundadores de aquel tiempo y por supuesto Juan Leiva porque le dio el estilo ese ese estilo incomparable ¿cuántos años tienes tú en la brisa René? ¿cómo? ¿cuántos años tienes en la brisa? yo tuve 23 24 años de ingeniero sonido 24 y ahorita ya 7 creo 7 años 6 y medio cantando ¿no te animabas a cantar o qué? no no pues porque estaba mi papá ¿para qué iba a hacer a regarla a uno? y pues como dice pues no puedo imaginar uno y además yo estaba muy a gusto en mi trabajo ahí pues ayudando de esa manera al grupo y a mi papá y así era mi colaboración con ellos de toda la vida como que él dice ¿cómo lo recibió la gente en Estados Unidos René ahora que anduvieron por allá y cómo lo recibe la gente en Sinaloa cuando viene a Sinaloa cómo ha sentido la gente a dónde hemos ido porque pues aquí en Sinaloa han trabajado con Coyote Promotion en Wasabi han trabajado en Cuyabampo en San José ¿cómo ha recibido toda la gente aquí en Sinaloa y cómo te ha recibido la gente? parece que estamos en nuestra casa la primera vez que estuvimos por allá después de tanto tiempo nos venimos muy asombrados de la situación de la gente y el cariño y la humildad de la gente también así que porque ya es que dicen que es muy brava la gente de Sinaloa abusada pero no nada que ver nada que ver nosotros ya sabíamos que pero no 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 una humildad de gente y siempre bien amables con todos nosotros y nosotros fan cantrados ya sabes cómo somos nosotros también que nos entregamos a la gente a nuestros fans pues hombre nos chocamos ahí pero muy bien ¿y los paisanos en Estados Unidos cómo te recibieron? tan bonito ni se diga ellos nosotros lloramos junto con ellos porque hay mucha gente que sí la verdad tiene muchos años arriba de 20 años o lo poco que tenga a veces y se acuerda se acuerda de decir no mi papá no quitaba la brisa o algo así o ellos en aquellos tiempos es una platicada que agarramos muy amena con ellos y nos acordamos muchas cosas anécdotas la brisa es un grupo que ha penetrado generaciones René estarás de acuerdo desde los papás y ahora los nietos la brisa viene por generaciones hay niños que bailan la colalés de hecho le mandamos un saludo a dos niñas muy especiales dos niñas que le tengo mucho aprecio yo a Titi y a Romina les mandamos un saludo porque ellas son super fans estuvieron en el baile de Cuyvampo y te digo como la música de la brisa ya está llegando a los nietos ya hizo bailar a los papás hizo bailar a los abuelos ha trascendido generaciones la brisa si gracias a Dios 45 años cumplimos este año de llevar música a toda la gente de Estados Unidos de Centroamérica y si la verdad la situación de los niños es demasiado demasiado me mandan para que les felicite les mando videos a los niños de 4, 5, 7 años y luego como cantan como bailan las corales y todo eso hasta cantan y la hacen así con mi papá ya mandan videos y así pues haciendo todos esos rollos y nos da mucha satisfacción mucha satisfacción y salió todos los niños y claro la gente mayor también ya que siguen bailando escuchando la música de la brisa platícanos un poquito más de tu papá René de Don Juan yo he platicado con mucha gente en otras agrupaciones y es un señor que respetan en todas las agrupaciones de Sonora es un señor que dejó huella en la música platícanos un poquito de Don Juan mi papá era una persona muy 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 que le gustaban las cosas bien muy correcta que todo estuviera bien y siempre andaba fijando pero sí o sea de que las cosas estuvieran bien para que todos se esforzaran para que todo saliera bien en el trabajo y como padre pues muy cariñoso siempre siempre cuando tenía chance siempre nos pasaba de paseos y siempre nos hizo mucho muy cariñoso con nosotros pero ya en el trabajo muy estricto de hecho cada rato nos pegamos una enojante él y yo así con mi hermano también ya le contestábamos así porque ya de cuenta porque nosotros estábamos muy limitados a lo que traíamos pero le desplazamos de jugo a todo lo que traíamos de equipo luce y todo eso y pues nosotros decía uno y todo fregado uno desde el viaje ir a poner ir a quitar y luego ir a poner otra parte así batallándonos como mal pasado y todo ese rollo y llegar así pues y uno esforzando para que las cosas hagan bien y a veces mi papá se molestaba a veces con un músico o algo y ahí no la pagaba uno pero si en general era una gran persona maravillosa pero como todo como debe ser para que un negocio o cualquier cosa que funcione tiene que ser estricto ¿no? y cómo llega Aarón Soto una pieza importante al grupo cómo llega Aarón y qué es lo que yo creo que una pieza importante que sostiene la brisa ahorita Aarón junto contigo y todos los muchachos ¿no? pero yo creo que la base de todo esto eres tú y Aarón ¿no? más que nada y los fundadores que son Chayín el Zorra ¿cómo se forma esta base de la brisa que la sostienen tan fuerte? ahorita sí fíjate pues ya ve que en el transcurso de la agrupación ha habido diferentes de diferentes diferentes músicos ¿no? o sea la brisa se ha desbaratado lo que estamos comentando ahorita que nunca habíamos tardado tanto sin trabajar sin tocar más que una vez que la brisa se desbarató se salieron a dar cuenta todos los los pitos los 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 la brisa informarse pues mi papá y este y y encontrar la gente adecuada y todo el asunto ese ¿no? y es lo que estamos platicando ahorita que nunca habíamos tardado tanto en trabajar cinco meses y más que esa vez y así como en una en una de esas veces en ese tiempo andaba mi tío Daniel Robles el que tocaba la batería y creo que Shavio Martínez andaba tocando andaba con el saxofón y hubo hubo broncas hubo problemas ahí el caso que ya se separaron de la agrupación y fue cuando entró Aarón junto con Uriel Uriel Ruiz también que es nuestro director también una base muy importante aquí de la agrupación este y ahí fue cuando entraron ellos y luego ya se quedó una familia Aarón sí también también y creo que ellos salieron 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 como unos cuatro años cinco y volvieron a entrar otra vez y ya desde entonces ya están aquí ya tienen unos quince años ya seguido aquí tiene mucho tiempo ya y pues Aarón aquí se acabó con mi hermana aquí ya parentamos compadreamos y todo el asunto ya quedó una familia se hizo Leiva ya Soto Leiva a ver si cuál es la anécdota que más recuerdas tú con tu padre en alguna gira coméndanos una anécdota que te acuerdes ahorita y que nos puedas platicar a toda la gente hay muchas muchas pero es lo que estamos haciendo una entrevista y siempre se me va de tantas de tantas pero siempre me acuerdo yo cuando ya terminamos aquí nos tocábamos en el valle que tenía Juan Arbizu que para descanse este que tocaba la guitarra antes con la brisa era Juan Arbizu llevaba una troquita una troquita viejita iban para las tocadas y ya di cuenta que yo ya me venía con ellos hasta estaba llovinando y todo eso y pues ahí veníamos los 4 o 8 bolas en la troquita se va apagando la troquita y que empieza a llover ahí que estábamos ahí puxando le veníamos puxando y estaba una furona luego que traía una pachita y no pues ahí con esa nos quitamos el frío hay muchas hay muchas pero esa es la que me viene más rápido ahorita o sea que no fue tan tan curada pero una buena ¿qué es lo que viene de Palabrisa aparte del aniversario este próximo sábado qué es lo nuevo que están preparando que andan ensayando platícanos un poquito hombre tantito estamos ahorita estamos preparando un nuevo disco de hecho ya si no hubiera pasado esto de lo de la pandemia ya ya estuviera listo ya en manos de la gente y todo eso pero ahorita nos paramos mucho para para no complicar las cosas aquí con la gente por la salud y toda la sana distancia pero estamos trabajando en el disco y ya yo creo que que ya en un mes y medio más vamos y lo grabamos ya 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 para que que salga rápido ese disco nada más promocionaron lo que fue La Teja ¿no? ¿cómo? La Teja fue lo que promocionaron de ese disco nada más ah sí sí salió ahí porque hay cuenta que uno de los primeros temas que estamos empezando a grabar es la que ya estaba ahí pues cuando le digo que íbamos empezando ya a grabar pero se vino la pandemia y ya paramos todo el rol y esa es la que quedó ahí de muchas más canciones que tenemos que tenemos en mente pero esa como ya estaba lista ahí a medio Chile como dicen pues la seguimos y ahí quedó la rueda nada más que sí quedó porque no no la pudimos hacer allá donde trabajamos en Mochit pues las mezclas y todo ese asunto pues ya pues sí le sentimos que le faltó un poquito de calidad a todo a lo que veníamos haciendo pero pero luego ahora la vamos a ingresar bien y ya con su mezcla con su grabación como debe ser todo ese asunto pues para que salga un último mensaje René para la gente con esto del COVID con esto del coronavirus un mensaje que le puedas dar a la gente motivarla a tener fe a esperar a que sean mejores tiempos y que esto va a cambiar que esto va a pasar y que la brisa y coyote promotion ahí estarán así es con todo el favor de Dios y pues decirle a la gente que mantenga la sana distancia que se cuide también para que esto pase más rápido o como dice que no haya que no haya tanto contagiadero por todos lados aunque la gente como dice uno hay la sana distancia ya me vale pero pero tiene que cuidarse uno porque si empezamos todos al mismo tiempo ahí va a empezar otra vez el brote se va a venir otra vez fuerte y yo sé que nosotros que estamos ya tenemos cinco meses parados y sin trabajar puro para afuera y nada más para acá oye todos los músicos están haciendo diferentes chambas tú que te has dedicado a hacer estos cinco meses que has hecho tú en estos cinco meses o nomás puro están comiendo desde entrar a cantar yo estudié en refrigeración y todo anduve anduve haciendo movimientos instalando mi listito y todas las cosas pero ya cuando se puso más fuerte ya paré cuando se puso más fuerte lo de las infecciones y pues ya pues es decir que me esté cuidando aquí en la casa y voy y me meto a otra y todas las cosas pues ahí allá me guardemos un poco ya pues pero acá teníamos un colchón nosotros de la agrupación y todo eso que se le sigue dando dinero a todos a todos los plebes a todos a los trabajadores a todos ellos se le sigue dando dinero y pues esperemos que que pronto también que trabajo ya para que para que lo apoyan te van a dejar el banco en cero René y hombre pues que teníamos los planes que teníamos nosotros de hacernos diario de otro escenario otra cosa así pues y pues ahí se fue ahí se fue los borritos que teníamos lo bueno que había lo bueno que había gracias a Dios y hubo para darle a toda la gente con el favor de Dios las cosas van a cambiar muchísimas gracias René muchísimas gracias a Roberto Chayín y a Aarón que estuvieron con nosotros el día de hoy esto fue Platicando con el Coyote gracias René un saludote a la brisa hasta Estación Corral y los vamos a ver el próximo sábado en su aniversario ¿a qué hora va a empezar eso René? a las 8 de la noche amigo a las 8 de la noche hora de Sonora ¿verdad? así es hora de Sonora a las 8 de la noche van a ser 2 horas ¿y cómo le hace la gente para verlos en ese concierto virtual? por la página oficial ¿cómo está el rollo? ahí está en la página en el flyer está el número de cuenta y el otro el Paypal también para la gente de Estados Unidos cuando hagan su depósito a la cuenta de Facebook de Su Majestad la brisa mandan un mensaje y la foto del depósito y ya automáticamente ahí se la agrega ¿es la brisa oficial o Su Majestad la brisa oficial? no, Su Majestad la brisa Su Majestad la brisa nada más así nada más y ahí mandan mandan el ticket una foto y ahí automáticamente se agrega a otro grupo especial donde nada más ahí va a estar la gente que adquirió su boleto el disco de los primeros noves grabaciones las primeras noves grabaciones del disco de colección se van a rifar ahí más un disco vivo y aparte la gorra la camiseta oficial tapabocas y un termito para los líquidos helados van a ser kits de esos se van a rifar ahí con el tipo de boleto ahí me agregas a mí de gratis ahí pásame al grupo de perdida ah bueno pero me hubieran dicho parte acá todos van a querer ahora para verlos de lejos y bailar la colareza aquí en la casa ah muy bien claro que sí sí perfecto mandan unos botes a favor tuyo ahí muchísimas gracias René saludos a todos amigos saludos a toda la gente de Sinaloa y pura brisa y pura coyote promotions pura brisa pura brisa y pura coyote promotions ánimo ahí estamos gracias dale ahí está mi raza eso fue su majestad la brisa los invito a vernos la próxima semana con Fernando Cosari y los meros meros de la sierra y dentro de 15 días los nuevos llaneros también ahorita coyote promotions está haciendo rifa de 100 pesos en número para ganarte 7 mil pesos si tú quieres ganarte 7 mil pesos todavía hay números disponibles así que mándame un mensaje a Fernando León o al 6681241746 y te acomodamos un número de nuestras rifas que estamos haciendo en Coyote Promotion muchísimas gracias esto fue platicando con el coyote con permiso bye bye Adiós.